Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 24 de marzo y la iglesia recuerda a Monseñor Oscar Romero Arzobispo de El Salvador La muerte de Monseñor Romero Arzobispo de El Salvador ya había sido decretada por los poderes injustos La homilía que había pronunciado el 23 de marzo acabó de llenar la medida ¿Quién era él para exhortar a los soldados y a los policías a desacatar las órdenes de sus jefes? Y concretamente a las bases de la Guardia Nacional, de la policía y de los cuarteles Ustedes hermanos campesinos, recuerden que ante la orden dada a un hombre Prevalece la ley de Dios que dice, no matarás Ningún soldado está obligado a obedecer una ley inmoral Al día siguiente, durante la homilía de la misa que celebraba en la capilla del Hospital Divina Providencia Dispararon en su corazón Una bala explosiva y mortal que le abrió el pecho Monseñor Romero cayó de costado al lado del altar Estaba consumado el martirio de un hombre más que luchaba por la justicia Abandonaron la casa de Yaved, el dios de sus padres Y sirvieron a los hipos y a los ídolos La cólera estalló contra Judá y Jerusalén A causa de esta culpa suya Yaved les envió profetas que dieron testimonio contra ellos Para que se convirtiesen a él Pero no les prestaron oídos Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Que presentándose delante del pueblo les dijo Así dice Dios ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Yaved? No tendréis éxito Pues por haber abandonado a Yaved, él les abandonará a ustedes Pues ellos conspiraron contra él Y por mandato del rey le apelearon en el atrio de la casa de Yaved Así lo encontramos en Segunda de Crónicas Capítulo 24 Del versículo 18 al 21 ¡Suscríbete al canal!